¿Qué es el avance absoluto en complejidad y en respuesta del sistema de salud? El hospital ha realizado en el marco del programa de trasplantes que realiza el hospital, el primer trasplante cardíaco. El paciente está evolucionando bien, con lo cual tenemos muchas expectativas en su recuperación y esto implica una complejidad y una respuesta en el sistema de salud público muy importante. Es uno de los cinco hospitales a nivel nacional del sector estatal que realiza en trasplantes, lo que lo pone en un punto estratégico y verdaderamente encabezando los hospitales, no solo de la región, sino de la República Argentina, en complejidad de prestaciones. Aquí, hablando con los médicos cirujanos, los jefes de servicio, el equipo compuesto por el doctor Felici, Ferrara, el jefe de departamento de trasplantes del hospital central, comentaban que aún en pandemia no se disminuyó la actividad, se siguieron realizando trasplantes hepáticos, renales, ahora cardíaco, lo que implica una perspectiva integral de la salud pública. Realmente también se siguieron procurando órganos para poder tener órganos para trasplante, lo que implica esto, lo que decimos siempre, el compromiso del recurso humano.